Hola, nosotros somos Rocío y Azul. Les vamos a cantar la canción llamada Ay si te agarro de la Champions League. Espero que les guste. Ahí va. Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, placeres, placeres que mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Salud, él ha visto La gente comenzaba a bailar Y pasó la chica fascinada Con el coraje le comencé a hablar Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, placeres, placeres que me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Sábado era disco La gente comenzaba a bailar Y pasó la chica fascinada Y pasó la chica fascinada Con el coraje le comencé a hablar Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, 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 placeres que me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Placeres, 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 placeres que me mata Ay si te agarro, ay, ay si te agarro Muchas gracias, espero que les haya gustado Chao